Esta es la historia de un grupo de jóvenes de la Comuna 8 que con recursos propios están en un ejercicio de paz que incluye el arte, la música y la academia. Esta es la panorámica de Medellín desde el barrio 13 de noviembre en la Comuna 8. Así de grande es la visión de un grupo de jóvenes que le apuntan a la paz con su corporación Pásate Paca. El proyecto de Pásate Paca consiste en algo muy sencillo, en la promoción de la paz y la vida, pero en los tres ejes, cultural, medioambiental y educativo. Los integrantes reconocen que Pásate Paca es una alternativa de vida que los aleja de peligros y malos pasos. Esa es mi agrupación, es mi familia y estamos trabajando por lo que es arte, cultura y paz. Es un cambio que me dio la vida en el sentido artístico y mi carrera profesional como cantante. Esto me ayudó a impulsar a más jóvenes que son hoy amigos míos y colegas a tener arte y cultura. 40 de estos muchachos estudian en el SENA, una oportunidad que no se hubiera dado si no estuvieran en Pásate Paca. ¡Gracias!